¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo y en esta ocasión pues les traigo un nuevo video en donde vamos a platicar de todas las nuevas habilidades que trae Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Son alrededor de 25 como ya habrán visto el título así que pues vamos a ir viendo cuáles son las habilidades, cuáles son los efectos y quiénes son los Pokémon que aprenden estas habilidades no solamente Pokémon de Galar, son pues en sí todos Pokémon algunos conocidos, algunos no conocidos quizás de momento así que aquí pues cabe una pequeña alerta de spoilers, si todavía no conocen los Pokémon, no quieren saberlos pues aquí les doy esta advertencia porque pues sí habrá Pokémon que todavía no están revelados oficialmente al menos en el momento en que hago este video. Sin embargo si a ustedes no les importa mucho esta parte pues quédense en el video y ahí pues vamos a platicar de todo esto porque son habilidades, no todas pero la mayoría afecta en el lado competitivo. Entonces probablemente esto pues te pueda llegar a interesar antes de continuar pues sí quiero agradecerles, espero que les agrade este video, agradecer a todos los que lo van a ver porque pues bueno es algo que les hice, espero que les agrade y vamos a comenzar primeramente con la habilidad número 1 llamada Intrepid Sword. Esta es específica para Zacian y lo que hace es que boostea el ataque de Zacian en el momento en que entra al campo de batalla. Entonces lo que hace aquí pues tú eliges a Zacian y lo que va a hacer es boostear su ataque automáticamente. Así de simple y así de sencillo. Cabe recalcar una cosa, todas las traigo en inglés porque bueno así se filtraron, todavía no se han traducido bien pero pues no se preocupen yo se las voy a estar practicando. Entonces la habilidad de Zacian, Intrepid Sword, hace que le subamos el ataque y por otra parte esta habilidad que se llama Dauntless Shield, para Zamazenta lo que hace a pues a contraparte de Zacian es que le sube la parte de la defensa exactamente igual. Cuando tú entras o tú lanzas al Pokémon, cuando entra al campo de batalla, entonces se boostea la parte defensiva. Aquí no está muy claro, quiero entender que es la defensa física, igual con Zacian, el ataque físico, sin embargo no está muy claro. Tal vez sea tanto la defensa especial como el ataque especial, los lados especiales, vaya. Todavía no está muy claro, pues si habrá que verlo dentro del juego. Pero yo tengo entendido a lo que yo entiendo con la descripción es que es solamente pues el lado físico. Pero bueno, eso ya lo corroboraremos después. Igual si alguien ya lo corroboró y conoce pues pónganlo en la parte de los comentarios. Pero bueno, vamos a la siguiente habilidad porque todavía nos faltan 20 y tantas. Y esta se llama la habilidad Libero, Libero como se pronuncie y es de Scorbony junto obviamente con sus evoluciones. Es una habilidad oculta. Lo que hace es que aquí cambia el tipo del Pokémon al tipo del movimiento que vas a usar. Quizás esto les suena pues muy parecido porque sí, es prácticamente lo mismo que Protein que tiene Greninja. Que al momento en el que tú vas a hacer un ataque, pues se cambia también el tipo del Pokémon. Entonces, pues bueno, es prácticamente lo mismo. Lo que hicieron simplemente es cambiar el nombre. Y esta es la habilidad oculta que tiene Scorbony. Obviamente junto con sus dos evoluciones que vemos aquí en pantalla. La habilidad Libero. Luego tenemos esta habilidad que ya nos habían presentado. Se llama Balfetch. La cual es específicamente de Jumper. Su evolución no la tiene, solamente de Jumper. Y es una habilidad, la verdad, que no es muy, creo yo, no es muy útil. Porque aquí, primeramente, que el Pokémon no tenga ningún objeto. Y cuando tú lanzas una Pokébola, si es que falla, lo que va a hacer, en lugar de que se desperdicie esa Pokébola, lo que va a hacer Jumper es ir a recogerla. Si tú lanzas una Ultra Bola, pues bueno, va a ir a recogerla si falla. Entonces, no le veo mucha utilidad porque tampoco es como que una Pokébola te cueste mucho. Simplemente te vas a ahorrar, pues, 200 monedas, 200 pesos o lo que sea el tipo de cambio del juego. Entonces, no lo veo con mucha habilidad. Jumper se aprende otras. Probablemente alguna de las otras, pues sea más eficaz que la traiga. Pero bueno, se llama Balfet y es una habilidad nueva. Luego, tenemos otra que se llama Cotton Down, que esta es específica de Gussiflur y de Eldigoss, la evolución. Y Cotton Down lo que hace es que cuando el Pokémon es atacado, pues esparce, lo que son sus polvos, su algodón o lo que sea, esparce y lo que hace es bajar la velocidad. Esto puede sonar algo parecido, por ejemplo, al que tiene Gudra. No recuerdo el nombre de la habilidad que tiene Gudra, pero baja la velocidad al momento en que lo atacan. Sin embargo, aquí la diferencia es que la velocidad no solamente se lo baja al atacante, sino que se lo baja a todos los Pokémon, excepto a él mismo. Ok, entonces, aquí lo malo, o bueno, entre comillas, porque puede haber una estrategia que te pueda ayudar, pero también si tú estás jugando BGC, va a afectar también a tu Pokémon. A tu Pokémon, pues aliado de Gussiflur, lo vas a afectar también. Entonces, eso es algo que tienes que considerar. Igual y esto lo puedes usar con algún equipo de Trick Room o algo así, pero bueno, eso ya es otro tema de cuanto a estrategias, pero pues esta habilidad es nueva Cotton Down. Bueno, seguimos con Propeller Tail, esta habilidad que es específica de Arrakuda y su evolución Barras Cuda, y lo que hace es que va a ignorar los efectos de las habilidades y movimientos de los oponentes. Entonces, pues bueno, es una buena habilidad, lo que hace es simplemente eso, no vas a ver prácticamente ningún tipo de efecto por parte de los Pokémon del rival. Entonces, creo que es una habilidad buena, puede llegar a tener su uso tanto competitivo en Singles como en Doubles. Entonces, pues bueno, yo creo que sí se puede llegar a utilizar. Luego tenemos a Corby Knight con su habilidad Mirror Armor, esta habilidad yo creo que va a estar muy buena, específicamente todavía más quizás para el BGC, porque lo que hace es que rebota cuando le bajan pues algún tipo de stats. Entonces, no sé, si te hacen, si sacan a un Pokémon y te hacen el Intimidate, por ejemplo, en lugar de bajarle el ataque a Corby Knight, pues se lo va a rebotar y le va a bajar al mismo Pokémon. Entonces, eso pues aplica con cualquier tipo de stats, es solamente con los que bajan, entonces si es algo que te sube el ataque o demás, pues eso no lo rebota, es simplemente los estados negativos, digamos, los stats negativos. Entonces, creo que es una buena habilidad, yo creo que BGC pues lo va a aprovechar mucho, vamos a ver cómo funciona, pero pues esta habilidad nueva de Mirror Armor que tiene Corby Knight, le va a funcionar bastante bien. Luego tenemos Gulp Missile, que este es de Cramorant, este Pokémon pues tipo agua volador, y lo que hace es que cuando este Pokémon en específico usa el Surf o usa el movimiento de Dive, que es el buceo, lo que va a hacer es que va a tener a una presa consigo, entonces de hecho, por ejemplo, pues la presa viene siendo el Pokémon que vimos ahorita, el pez, a Rakuda, va a tener a él en la boca, entonces si él usa ese movimiento y luego lo atacan, va a escupir a este Pokémon, a este pez, y va a atacar al otro Pokémon. Ok, entonces aquí, pues bueno, este Cramorant pues va, digamos, a atacar doble en un mismo turno, entonces pues eso está bastante bien, no sé qué tanto daño vaya a llegar a hacer, pero pues bueno, al menos estás atacando doble. Luego seguimos con Duraludon, el cual pues tiene la habilidad Stalwart, lo cual hace que ignora los efectos de las habilidades y movimientos, es exactamente la misma que a Rakuda, pero se llama diferente. Entonces, a veces Pokémon hace eso, pues son habilidades exactamente iguales, como lo vimos aquí con Scorbony, son del mismo efecto, pero tienen un nombre diferente. Ok, si me estoy equivocando en alguno, se me pasó algo, pues bueno, ya lo corregiré, o corríganme ustedes, también se vale, corríganme en los comentarios. Pero bueno, prosigamos, no nos vamos a detener mucho en esto, porque pues es prácticamente lo mismo, y ahora vamos a ver esta que se llama Steam Engine. Esta es específica de Rolly Collie y su línea evolutiva, que se llama Carl Collie Colossal, y Steam Engine lo que hace es que va a bustearte la velocidad, te lo va a bustear por dos o por tres, si y solamente si te golpean con un movimiento de tipo fuego o un movimiento de tipo agua. Entonces, yo creo que es una buena habilidad siempre y cuando, por ejemplo, pues Rolly Collie es tipo fuego con roca, entonces si te golpean con un tipo fuego está excelente, lo aguantas perfecto y te subes la velocidad, eso está excelente, sin embargo, si te golpean con un tipo agua, pues no te va a servir mucho, porque, pues vas a valer madre, es un ataque por cuatro, y eso no te va a ayudar absolutamente en nada, te lo va a tumbar de un solo hit, a menos, claro, que le pongas ahí, pues el objeto para que quede con uno de vida, lo que es el Focus Ash, y con eso, pues bueno, ahí quizás puede llegar a aguantar, a servirte, ya depende, pues también, nuevamente, ya depende de la estrategia, pero, pues te va a ayudar más si aguantas un movimiento de tipo fuego. Seguimos con Punk Rock, esta habilidad que es específica de Toxitricy, este nuevo Pokémon de Galar que me gusta la habilidad porque lo que hace es bustear los movimientos que tienen base de sonido, por ejemplo, el Boom Burst, es un movimiento que está en base a sonido, y además, no solamente que bustea estos movimientos, sino, si recibe este tipo de movimientos, pues los va a reducir a la mitad. Entonces, creo que es una buena estrategia, Punk Rock, pues con este Pokémon que aprende Boom Burst, aprende también un movimiento específico, que tiene algo que ver ahí con una guitarra, es un movimiento también de sonido, entonces, pues te bustea, pues atraviesa el Substitute, entonces creo que es un buen Pokémon, tiene una buena habilidad, no estoy seguro todavía, pues cuánto ataque especial tenga y demás, pero, pues al menos la habilidad y los ataques que tiene, pues están bastante bien, porque Boom Burst es un ataque fuerte, y el movimiento este que les digo que es nuevo específico de él, de la guitarra, no recuerdo cómo se llama, pero también es un ataque, pues básicamente también poderoso. Entonces, Punk Rock nos va a ayudar también. Seguimos ya, pues con Sand Speed, vamos casi ya a la mitad, más o menos. Sand Speed, que es de Silly Cobra y Sandaconda. Estos dos nuevos Pokémon, estas serpientes, estas cobras y demás, aprenden un movimiento, o bueno, bueno, más bien, tienen una habilidad que se llama Sand Speed, lo que hace es que van a crear una Tormenta de Arena cuando son atacados. Entonces, creo que es una habilidad buena, lo puedes llegar a usar, pues también en el modo competitivo, en lugar de usar, no sé, en lugar de usar el Sand Song, tal cual, la Tormenta de Arena, en el movimiento, pues si te atacan, ya lo vas a estar activando. Entonces, creo que es bueno, pues se activa por cinco turnos, normal. No sé si sea mejor, por ejemplo, pues que la que tiene Tiranitar, que al sacarlo se activa automáticamente, o si, pues bueno, sea mejor cuando te ataque. Ya depende, pues, de cada quien como lo use, pero pues son similares, sin embargo, estos Pokémon necesitan que los ataquen para que se activen. Luego, tenemos a Snom y a Strossmoth, los cuales tienen una habilidad llamada Ice Scales. Esta habilidad lo que hace es que el Pokémon se protege por él mismo, este, por estas escamas de hielo, y reducen a la mitad todos los ataques que tienen, o bueno, que tienen un movimiento especial. Todos los ataques especiales los van a reducir a la mitad. Es algo parecido, por ejemplo, a la habilidad que tiene Wulu, la habilidad que tiene Fulfu, que, pues, disminuye a la mitad los ataques físicos, pero esta es la contraparte, disminuye a la mitad los ataques especiales. Entonces, creo que es una buena habilidad. Si mal no recuerdo, no estoy 100% seguro, pero si mal no recuerdo, Frostmoth tiene buena defensa especial. Entonces, a eso, todavía súmale que, pues, que tiene esta habilidad, los ataques especiales se los va a comer. No le van a hacer absolutamente nada. Entonces, creo que va a ser un buen Pokémon defensivo. Además, se aprende ahí diferentes movimientos. Creo que todavía el Quiver Dance para boostearse más. Entonces, pues, va a ser un monstruo en el lado de la defensa especial. Pero bueno, este es el Ice Scales. Vale. Rippen ahora. Rippen es un movimiento, pues, que, o más bien, una habilidad, nuevamente, es una habilidad lo cual hace que, al comer los berries, pues, doblen el efecto. Por ejemplo, si tu Pokémon se chinga un Citrus Berry, en lugar de recuperarse, no sé, 30 de vida, ahora se va a recuperar 60. Prácticamente es lo que hace. Obviamente, pues, aquí depende también del Berry que tengas. No quiere decir que si tienes un Berry que te quita el parálisis, pues, te va a desparalizar dos veces, ¿verdad? Hay cosas que no aplican. Es simplemente, pues, más que nada en los que te recuperan, ¿ok? Esto se lo aprenden estos tres Pokémon que se llaman Appling, Flapple y Appletoom. Estos tres Pokémon, pues, aprenden esta, o bueno, tienen esta habilidad. Es una de las tres habilidades que pueden llegar a tener. Luego vemos aquí a Ace Cube. Ace Cube, este pingüinito que tiene ahí la cabeza de cubo, tiene la habilidad que se llama Ice Face. Pues, tal cual, cara de hielo. Y lo que hace es que, cuando tiene tal cual, o cuando está en su forma de Ice Face, como vemos ahí la cabeza de cubo, cuando es atacado por un ataque físico, esto pasa como un sustituto. Es decir, pues, prácticamente no le baja vida. Es un sustituto, pues, por ahí no le estará bajando nada, solamente cuando son ataques físicos. Entonces, esto hace, obviamente, pues, que cambie de apariencia, lo ataca, se destruye, pues, ese cubito de hielo, y ya queda en la otra forma en la que su cabeza está descubierta. Sin embargo, esto puede restaurarse cuando esté nevando, o granizando, más bien. Se le restaura lo que es su cabeza de cubo. Entonces, mientras tengas esa, pues, esa nevada, o esa, sí, esa nevada, este, mientras esté granizando, pues, se va a estar restaurando, y restaurando, y restaurando, y prácticamente no le van a hacer nada los ataques físicos. Entonces, si ves a un Pokémon que es, bueno, a este Ace Q, hay que atacarlo por el lado especial, porque el lado físico se los va a tragar como si tuviera el sustituto. Ahora bien, hablemos de Stonejourner, este Pokémon que tiene la habilidad Power Spot, que lo que hace simplemente es que, al estar al lado de él, te aumenta el poder de tus movimientos. Simplemente con sacarlo, esto obviamente, pues, es para batallas dobles. Simplemente con que estés al lado de él, tus movimientos se van a bustear. Es algo parecido, por ejemplo, como el Helping Hand, que eso hace que tu ataque, pues, sea todavía más poderoso. No estoy seguro qué tan poderoso, pues, no lo especifica, qué tan poderoso se vuelve tu ataque, eso no lo especifica. No sé si por 1.5, por 2, o demás, pero, pues, es prácticamente algo así. Entonces, no sé, por ejemplo, si este Pokémon se aprende aparte el Helping Hand, uff, tus ataques van a ser muy, muy poderosos. Gracias a la habilidad y al movimiento Helping Hand, pues, tú atacando, no, 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 te vas a hacer bien poderoso. Entonces, puede llegar a ser muy bueno este Pokémon también para el VGC, para los dobles, pero, bueno, no estoy seguro que se aprenda el Helping Hand, eso ya lo veremos después. Tenemos luego al Stone Fisk, que ese es ya en la región de Galar, y se aprende, o bueno, tiene la habilidad, no la aprende, ya la tiene, la habilidad de Mimikry. Esto lo que hace es que cambia el tipo del Pokémon, dependiendo del terreno en el que está. Es decir, si está el Grassy Terrain, por ejemplo, como el de Tapugulu, que es la habilidad de él, pues, va a ponerse tipo hierba. Si tenemos el Psychic Terrain, el terreno psíquico, pues, se va a volver tipo psíquico, el terreno eléctrico, etc. Prácticamente los Tapus, aunque ya no están en este juego, cabe recalcar, pero prácticamente los Tapus le darían el tipo a este Pokémon. No le veo, pues, no creo que sea muy útil, pero pues, bueno, alguna utilidad debe llegar a tener. Luego tenemos a Mr. Rhyme, la evolución de Mr. Mime de Galar. Mr. Rhyme, que tiene la habilidad llamada Screen Cleaner. Screen Cleaner, y lo que hace es que cuando entra a la batalla, pues, todos los efectos del Light Screen, Reflect y el Aurora Build, que normalmente es el que tiene Ninthales de Alola, los va a mandar a la fregada, o sea, los nulifica. Entonces, eso aplica, pues, para todos los Pokémon, tanto del oponente como, pues, lo tuyo. Entonces, si sacas a Mr. Rhyme, pues, no va a tener ningún efecto este tipo de, de, pues, de movimientos que te boostean la defensa y la defensa especial. ¿Ok? Hablando específicamente de Light Screen, Reflect y el Aurora Build. Vale, seguimos con Perserker, que este tiene la habilidad de Steely Spirit, y lo que hace es que va a aumentar los movimientos de, de los aliados, los movimientos que sean tipo, tipo metal. ¿Ok? Los Steel, eso los va a estar aumentando. Entonces, pues, obviamente, también, es para dobles, para el BGC, esto es para el lado competitivo. Ahorita, no se me viene a la mente, pues, algo que, que pueda llegar a ayudar, por ejemplo, bueno, si usas el Iron Head o así, sin embargo, no estoy muy seguro, pero creo que no se ven tantos movimientos de tipo, de tipo acero, este, en el competitivo de dobles. No estoy muy seguro, debe de haber alguno que otro, obviamente, pero creo que no son tantos los movimientos, al menos, en el Mechagame, que, que se tiene de momento. Todavía no sale el juego, y pues, igual, y ya empieza a haber más. Pero, de momento, no se usan tantos, no sé qué tanto vaya a servir este Pokémon, esto, bueno, con su habilidad, pero, pues, bueno, ya esperemos que pueda llegar a tener alguna función, dentro de ese competitivo, a ver si la gente lo empieza a usar. Luego viene Cúrsula, que es la evolución de Cúrsula de Galar, que tiene esta habilidad, que a mí, pues, la verdad es que me gusta, pero también me asusta, que es la de Perish Body. Esa habilidad, lo que hace es que, cuando haces contacto directo con él, es decir, la gran mayoría en ataques físicos, cuando lo golpeas, el Pokémon que lo golpeó, y el mismo Cúrsula, después de tres turnos, van a, pues, a morirse, ya, se van, se friegan, a menos que los cambies. Entonces, es como si usaran la, el movimiento de Perish Song, que lo que hace es que, después de tres turnos, pues, todos los Pokémon que están ahí, ya, marchan, se, se, se mueren, este, pero esto aplica solamente para los que lo ataquen. Creo yo, pues, también que puede ser muy útil, hay equipos, por ejemplo, de BGC, que usan el, el Perish Song, este, que usan a Mega Gengar y demás, aunque, venga, Gengar ya no está aquí, pero el punto es que hacen que el rival no, no puede escapar, y, pues, ya con eso, ahora sí, los tumban, con el Perish Song, entonces, puede llegar a aplicar algo muy similar con este Pokémon, Perish Body, entonces, pues, no sé, habrá que ver cómo lo utilizan, pero, me da, me da curiosidad, el, el llegar a ver, si alguien puede dominar a este Pokémon, y usar su habilidad, para estar tumbando los Pokémon del rival. Casi ya por terminar, nos faltan unos cinco, yo creo, tenemos aquí a, Runerius, que es, pues, prácticamente como si fuera, Cofagirus de, de Galar, no es tal cual él, pero es algo parecido, y tiene la habilidad llamada Wandering Spirit, lo que hace, es que cambia la habilidad, cuando el Pokémon, pues, lo golpea, y entra en contacto directo, por ejemplo, Cofagirus, lo que hacía es, quitarle la habilidad, al otro Pokémon, aquí no, es cuando lo golpeas, cambia la habilidad, entonces, no sé si, por ejemplo, pues, pueda llegar a, a funcionar también, en un modo, de BGC, en el que le cambies la habilidad a él, le des una habilidad mejor, y con eso, puedas empezarte a bustear, o algo así, no sé, ya me estoy imaginando yo cosas, pero puede llegar a, a ser muy, muy útil, no sé, hay gente que usa el movimiento este, no recuerdo cómo se llama, pero, que te cambia las habilidades, con tus Pokémon, y de repente, un Pokémon que, tiene una habilidad muy fea, consigue una muy buena habilidad, entonces, pues, esto le puede llegar a, a servir también, a este Pokémon, a Runerius, y, pues, no sé, vamos a ver qué tal lo usan, pero esta habilidad, me parece interesante, a ver qué tal, pues, esos cambios de habilidades, entre un Pokémon y otro, cuando, pues, terminen golpeando, a este Pokémon, el Pokémon, luego tenemos a, Dharmanitan de Galar, con la nueva habilidad, que se llama, Gorilla Tactics, y lo que hace, es que va a bustear, el ataque, del Pokémon, pero, solamente, pues, le va a permitir, usar, un solo movimiento, que es el que tú utilices, es decir, esta habilidad, es prácticamente, como si le metieras, el Choice Band, al Pokémon, entonces, imagínate, tienes, la habilidad, Gorilla Tactics, y aparte, le metes, Choice Band, los ataques, que haga, este Pokémon, van a estar, puta, pasados, de lanza, van a estar, bien poderosos, pues, los va a bustear, este, y aparte, Choice Band, o sea, los ataques, simplemente, van a estar, muy, muy poderosos, o, al contrario, igual, y, pues, le dejas la habilidad, Gorilla Tactics, para bustear, el ataque, y le metes, Choice Band, entonces, con eso, pues, prácticamente, tienes, lo mejor, de los dos mundos, un buen ataque, y una buena velocidad, y ya con eso, pues, también puedes llegar a hacer, mucho, mucho daño, esta habilidad, pues, me gusta, este, no sé si, no estoy seguro, de que tan rápido, sea, este, este, este Darmanitan, este, al menos, este de Galad, entonces, habrá veces, quizás, que convenga más, con Choice Band, habrá otras veces, que con Choice Scarf, entonces, pues, no sé, habrá que verlo, pero me, me agrada esta habilidad, porque te gustea bastante, luego, tenemos una, también, que quizás, ya conozcan, se llama, Neutralizing Gas, que lo que hace, pues, es que, es que, van a neutralizar, los efectos, de las habilidades, y las va a, pues, a neutralizar, entonces, no se va a, activar, ningún tipo, de, de habilidad, mientras, ya sea, Koffing, o Whishing, de Galar, que tengan esta habilidad, esté dentro del campo, entonces, esto, pues, va a ser muy bueno, también, en el ámbito competitivo, tanto, en uno contra uno, como batallas dobles, creo yo, que puede llegar, a servir bastante, este, obviamente, pues, aquí nada más, habrá que tener cuidado, porque si tienes, esta habilidad, pues, ya no tiene, la habilidad de, de levitación, este, Koffing, o Whishing, y, pues, bueno, te pueden llegar, a golpear, así que, ten cuidado con eso, pero, pues, le vas a neutralizar, las habilidades, a tus Pokémon, quizás, te sirva más, para los dobles, para el BGC, para, pues, quitar las habilidades, de, de los dos Pokémon, de tu rival, no sé, habrá que ver, cómo funciona también, pero, pues, bueno, parece, que, que puede llegar, a funcionar, en ambos, tipos de, de batallas, tenemos, también, la habilidad, Pastel Bale, lo cual, es de Ponyta, y de Rapidash, ambos de Galar, y lo que hace, es que protege, a, el Pokémon, y a sus aliados, para, que sean, envenenados, a este Pokémon, pues, no los pueden, envenenar, este, no sé, no estoy muy seguro, si va a funcionar, en la parte del BGC, en la, en cuanto a los aliados, en cuanto al dobles, porque, normalmente, en los, combates dobles, pues, no te envenenan, mucho a los Pokémon, digo, obviamente, si puede llegar, a verse el caso, pero, creo que, no es muy, muy común, al menos, en lo que yo he visto, no es tan común, sin embargo, en uno contra uno, pues, le puede llegar, a servir bastante bien, a este Pokémon, ok, entonces, de todas formas, pues, te ayuda a ti, te puede llegar, a tus aliados, simplemente, para que tú, estés seguro, que no te van a estar, envenenando, y, por último, tenemos, la habilidad de Morpeko, Hunger Switch, que, también, ya la conocíamos, lo que hace, es que va a estar cambiando, entre formas, que es la forma, pues, que está, hambriento, la forma que no está hambriento, y, pues, va a estar cambiando, en cada uno, de los turnos, al final de cada turno, obviamente, pues, bueno, esto tiene, también, otras consecuencias, el tipo, el movimiento, que tiene característico, Morpeko, pues, también, cambia, este, gracias a, pues, a la forma, que tenga el mismo Pokémon, el mismo Morpeko, y cambia, también, creo que, su tipo, como tal, entonces, estas son, las 25, habilidades, que se tienen, en Pokémon Espada, y Pokémon Escudo, espero, que les haya gustado, el video, que lo hayan disfrutado, que conozcan, más del juego, y, pues, también los invito, a que se suscriban, porque va a haber, más noticias, más novedades, pues, va a haber de todo, en un futuro, nada más teniendo el juego, les voy a subir, cada, cada video, en el que van a aprender, o vamos a aprender mucho, de, pues, todo el aspecto competitivo, batallas, tutoriales, etcétera, así, así que, nuevamente, espero que les haya gustado, dejen su like, su comentario, y estaríamos, viéndonos, hasta la próxima, que tengan excelente tarde, y, hasta luego.